Edipo, el jugador de San Cristóbal y de la Selección Nacional. Edipo, tu primer partido, un primer gol, ¿qué significó eso para ti? Una alegría inmensa, como he dicho ya a tu compañero, para mí ha sido bastante cansado estos dos días. Llegué de un viaje de 10 horas, entrené ayer en 20 minutos y hoy un gol, la verdad que es una sensación indescriptible. Y más en mi país, la verdad que muy, muy, muy contento. Hablando de la expectativa de la liga, ¿lo que pudiste ver en el día de hoy? ¿Tu primer impacto en cuanto al equipo y a los rivales? He visto que el equipo es muy, muy, muy concentrado. La verdad, durante 90 minutos hemos sabido sufrir, hemos sacado el partido adelante y hemos sacado un resultado increíble. El rival me ha parecido muy duro, muy, muy duro. Creo que han golpeado mucho, no sé si habitualmente todos los equipos son así, pero hoy me parece un equipo que juega muy fuerte al contacto. Y la verdad que si los árbitros hubieran sido un poquito más fuertes, hubieran cortado el juego. Listo, para la selección nacional, ¿qué puede decir a la fanaticada, a todo el público dominicano que esté esperando ese maravilloso partido? Siempre, listo. Que nos vengan a animar, que es que cuando vienen a animarnos, la selección sale sola y es un país. Y a mí me encanta representar a mi país, porque amo mi país. Gracias, Dipo. De nada.